Me gustaría hacer un video contigo, ¿cómo podríamos colaborar? O sea, ¿cómo sería? Y me dijo, Ñaño, como te volviste mi pana, yo cobro la colaboración 300 y a ti te cobraría 200. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más del Conmigo no has tomado. Hoy día tengo el honor de estar aquí con el señor, el caballero Bercho. ¿Cómo estás, Nenito? Un gusto. Nada, Ñaños, les agradezco mucho. Un aplauso para todos, la producción, Mateo, a todos de aquí. Súper feliz. Gracias por invitarme, loco. Y qué bacán. ¿Estás nervioso? No, no. Vamos a ver qué tal nos sale este Conmigo no has tomado. Realmente te explico un poquito cómo va la dinámica. Es un verdadero shot. Te voy a hacer 20 preguntas. No estás obligado a responder ninguna. Eso sí, Nenito, si es que una pregunta te dice como que putes o no, no respondes, solo te pegas un shot y pasamos. Me parece bien. Aparte también no te sirven respuestas de ninguna. Ay, si yo te hago elegir entre esto o esto y tú dices no, ninguna, porque ambas son ricas. No, una, una de ley. Ajá. También cada cinco preguntas vamos a girar una pequeña ruleta que está aquí. Que ahí sí de ley nos toca tomar alguito a uno de los dos o a todos. Me parece bien. Y bueno, también la gente nos hizo algunas preguntas, entonces al final también te lo voy a hacer. Ok. Y también quiero explicarte que poco a poco vamos a ir subiendo un poquito lo candente de las preguntas. La picardía. Exacto. Y vamos a ponerlo. Poco a poco también vamos a estar un poquito plutos. Me preocupa. Son las 10 de la mañana. Sí, cada vez le preocupa más. A las 7 a.m. Cada vez le preocupa más a mi mamá este segmento. Pero bueno, vamos viendo ahí cómo nos va saliendo y empezamos con la primera pregunta. Yo te vi en redes sociales algún tiempo atrás para aquellos que no le conocen. Haber hecho, él hace unos videos que son increíbles ahí en TikTok. Gracias. Y yo te vi ahí haciendo una colaboración como que me acuerdo que era para no me acuerdo si era para fiestas de Quito. Que estabas ahí con el municipio disfrazado como de 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 Y esto me llevó a hacerte la siguiente pregunta y es como obviamente estamos cerca de las elecciones de aquí en Quito. Ok, por quién vas a votar y no vale nulo. Le puede meter el meme del Jeffrey. Puta madre, abuela. Creo que me voy a pegar. Sí, yo te acompaño en este primero. Puedo puedo responder algo? Claro, claro, no siguen lo que tú quieras, pero ya tomaste. Para todos. Salud, salud para todos los ciudadanos. Cualquiera menos del candidato de la radio. Salud. Muy bien. No dijimos nombres. Ahí está. Ahí queda. Ahí queda. Todos tienen radios. Listo, niño. Esto nada más para conocerlo. La siguiente pregunta es en el colegio. Eras del bully o el bulleado. Loco, me considero la persona que no no hacía bullying, pero indirectamente lo hacía como que les jodías. Le jodía, pero nunca lo vi de la manera como que ofensiva acá. Entonces era bastante. Siempre me gustó ser empático, loco, porque me acuerdo cuando yo estaba en noveno, era bastante al huevo que cuando bajábamos de la cancha venían los. Puedo decir malas palabras? Sí, no siguen. Venían los carever. Los de sexto curso y venía a decir no, qué pena que saca de aquí. Chamo, nosotros ganamos la cancha y eso que nosotros bajábamos primero. Y yo decía como que hijo de puta, cuando yo llegue a sexto curso no voy a ser igual. O sea, yo no voy a ser igual. Aparte de lo que jodía con mis panas, darnos la vuelta a la mochila, coger en el asta de la bandera, la mochila. Coger en el asta de la bandera. ¿En qué colegio estabas? Me gradué en el colegio Albernia. Ay, ay, ay. En el que está en el divino niño, no en el de la prensa, el otro. Ah, no, ese sí, no cacho. Hay uno arriba en la machala. Bueno, el punto es que cuando yo llegué a sexto curso, nosotros nos demoramos de bajar al recreo y llegaron los los manes de octavo o noveno. Y dijeron ya te ganamos, Bernardo. Y fue como que es verdad. Y tus mis amigos se imputaron como que pana le digo ya ganaron, es la cancha. O si no, desde ahí se creó como que hagamos partidos de tres. Entonces gol sale, gol sale. Ah, ok. Entonces era como que algo más justo. Entonces siempre fue como que me enoja hasta ahora las injusticias. Lo que tú es como que loco con nosotros tenemos esa edad, era hecho verga y nosotros teníamos que ir a jugar avanzadas y no jugamos fútbol. Cuando el fútbol es anda para allá, bobo, a lo mejor del mundo. La plena. Ah, pero entonces, o sea, sí molestabas, pero no eras como que el bule, el que estaba ahí jode y jode y jode y jode, sino como que la joda entre panas. Sí, pero sí era jodón, sí era jodón con los profesores, sí era jodón con los compañeros, jodón con las chicas. ¿De buen estudiante del 1 al 10? No, no era, no me consideraba buen estudiante, era un estudiante promedio. Bacán. Tampoco malo, o sea, tampoco es que. O sea, las personas que, o sea, no me gusta estudiar, loco. Y en el momento que daba el examen, yo daba lo que sabía, si me sacaba 5, pues era por mi conocimiento, si me sacaba 2, era por mi conocimiento. Pero siempre cuando me quedaba a los supletorios, le metía full ganas porque era como que me gustaba bastante. Arrecho, bacán. Muy bien, ahí respondido. 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 Siguiente pregunta, niño, el nombre de la chica que te rompió el corazón. El nombre de la chica que me rompió el corazón se llama Andrea. Andrea, ¿en dónde la conociste? En el colegio. ¿En serio? Andrea, de la Albernia. Andrea de la Albernia, comenta. O sea, claro, sin echar la culpa, pero es cuando sales, te enamoras, cumples sus cosas, no saben qué hacer. ¿Pero por qué te rompió el corazón? O sea, ¿qué hizo? Pues a ver, yo era una persona bastante válida, entonces a mí me gustaba estar con chicas y a ella le contaba lo que yo hacía con otras chicas. Y cuando llegó sexto curso, me amarré con ella y el momento que me amarro, todas las inseguridades que creé durante el colegio causó en ella. Entonces no, no. Claro, no, pero en el hasta de la bandera. Pero nunca logramos como que sanar eso. Entonces hubo inseguridad, ectosicidad de lado y lado. Entonces fue como que no que me rompió el corazón, pero el amor que con lo que sufrí. Claro, sí, 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 feo. Pero bueno, Andre, ya sabes lo que causaste que me va a dar. Y gracias por todo, Andre. Y año sé que igual, bueno, obviamente sé que tienes tus seguidores en Tik Tok y también estás ahí creciendo en Instagram. Sé que también estás ahí relacionándote pues con gente que también tiene algunos seguidores por ahí en las redes sociales. Bien. ¿Qué influencer consideras que cuando le conociste no fue lo que esperabas? Ok. Ok. No quiero tomar más, así que lo voy a contar cómo fue y hay que sacar a la luz de esto. Antes de crear contenido, me he invitado. ¿Te acuerdas cuando era el COVID y había el autocine? Sí, sí, sí. Entonces, por no alargarte la historia, fui con unas amigas del autocine, todo chévere y vi que habían invitados especiales, los influencers invitados del autocine, acá en el teleférico. Entonces, ahora ya me llevo bien con él relativamente, pero qué fue lo que me sucedió en mí? Y me di cuenta que en este mundo ya se han de dar cuenta que es bastante superficial. O sea, es como que hay algunas personas que tal vez aparentan baja y tú importas ahora en la actualidad, te importas más por tus seguidores que por cualquier otra cosa. Es es algo que si te pones a pensar, es algo absurdo en vez de la tipo de persona que eres. Entonces justo me fui y le vi a los Busta Brothers. No, no, no digo nada. Vi a los Busta Brothers, vi a los a los chicos que bailan, a los no, 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 los chicos que bailan acá en el sur, no sé. Hijo, y van parejas, creo que se llama. Hijo, sí, 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 él y también estaba el peje lagarto. Entonces verás lo que lo que sucede aquí. Estábamos, estábamos con mis amigos y todo. Incluso hubo una organización súper fea en ese. Nosotros estábamos con invitados y estaba como que promotor metía gente y me ganaba una comisión. Estaba empezando a hacer contenido así como que súper relax y empezamos a hacer joda con mis panas. Chévere y ya nos, ya nos quejamos con los manes, que nos den las alitas, que nos den el canguil, que ya tenemos que ver la película y nos terminaron regalando botellas y todo súper chévere. Ya. Entonces el rato que yo cojo y les quedo viendo que ni siquiera les ofrecieron sillas, ni siquiera les ofrecieron comida, ni siquiera les ofrecieron como que un respeto mutuo a los a los influencers que les están nombrando. Vi que estaban separados. Entonces yo cogí y les dije a mis amigas, oigan, nosotros tenemos full comida. Realmente ya sería gula que sigamos tragando, cojamos la comida y démosles a ellos. Cogí la comida, me acerco a donde ellos, las personas que estaban ahí, eran unos creadores de contenido que estaba ahí el este chico que te digo del que baila y el pejelagarto y el pejelagarto cabrón. Y estábamos así y le cojo y le digo como que todo mañana como que sirvanse ustedes. Y dijo como que ok, ya todo bien, gracias. Y nosotros ya empezamos a armar farra. Entonces se acerca aquí el pejelagarto y me dice como que oye ya podemos unirnos a ustedes. Le digo claro, loco, qué quieres? Le digo si es que tú te traes unas botellas. Bacán, o sea, únete a nuestro grupo y dale, o sea, date, o sea, si es que puedes, bacán. Entonces el punto es que no vino y pasó después. Cruzamos números y le cojo y le digo oye, ñaño, estoy haciendo contenido. Me gustaría hacer un contenido que tengo pensado del norte y el sur que tengo, que tenía ese segmento. Me gustaría hacer un video contigo. Cómo podríamos colaborar? O sea, cómo sería? Y me dijo, ñaño, como te volviste mi pana, yo cobro la colaboración 300 y a ti te cobraría 200. Y fue como que no, ni ahora tengo ese dinero. Y fue como que ok, fue como que aprendí y dije cómo son las cosas. Claro. Y después otro día me fui a comer a una, a una, a una taquería. Vayan Tomás de Berlanga, la taquería súper rico y me topé el Diego Villasís. Y el Diego Villasís ni siquiera sabía quién era y tampoco esperaba que lo fuera. No le dije como que oye, quiero hacer una colaboración contigo. Me dio el número y me dijo ñaño, cuando quieras y yo vivo en este parque y hacemos las de estas y lo que quieras. Entonces fue como que wow. Cachas, o sea, como que cómo me puedo encontrar con tipos de personas que sí, lo que hablábamos antes de empezar, que sí acolitan y amarran y empujan con otras personas que no. Ahora en la actualidad saludo con peje lagarto. Todo bien, pero tenía que reclamarte esto, loco, tenía que reclamarte esto. Cómo leer? La siguiente pregunta? Antes de pasar a la primera para poder girar la ruleta. La pregunta es técnica que usas para vacilar en una discoteca. Niño raro, niño raro, la acción te gustan mis dedos, la caricia, el cabello. No, a ver, yo creo que primero es el lenguaje corporal. Le vas cachando a la chica, el lenguaje corporal y también el cruce de miradas, el cruce de miradas. Ya es como que bacán. Eso creo que es algo que realmente te da un paso más a que tú puedas hacer con con esa persona. Pero ya, o sea, entiendo por cierto, aquí papá le miro al Valentino y ya caché que yo le agrado. Entonces tú a mí, qué es lo que haces? Cómo te acercas? Verás, la verdad es que eso me he vuelto más cohibido en ese sentido antes que ahora. Sí, entonces, porque es como que bastante se me hacía difícil. Tengo que estar un poco como que entonado para acercarme y perder como que esas agallas. Como que me faltan huevos de hacerlo sobrio. Aunque la última vez lo hice sobrio con una amiga en el gimnasio. O sea, lo hice, me acerqué, me acerqué porque hubo cruce de miradas y me lo acerco. Digo como que tampoco quiero creer como que tú me conoces y soy un niño raro. Bésame, no, nada que ver. Solo le dije oye, disculpa, nos conocemos de algún lado. Habló y fue como que ahí estuvo como que súper más fresco y ya cruzamos números. Como que algo súper normal porque hubo cruce de miradas, pero súper normal. Muy bien, con eso cerramos el primer segmento y vamos a girar esta ruleta. Ay, Valentino, coméntanos qué sale, porfa, que no quiero ver. Dice. Mate, un show. Somos tocayos, ya también soy Mateo. Sí, 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 te dije que era Mateo. La gente te trata más por Bercho, ¿verdad? ¿Y Mate te tratan en la familia o qué? Sí, en mi familia me dicen Mateo, Mateo. Claro, todas las derivaciones. Mate, Mate. Bueno, que ya se ha cambiado, me dice Bercho, mi papá y todo. Salud, 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 salud. Salud. No estás tomando mucho, ¿no? Decías que estabas ahí en un reto de feed. Sí, sí. Qué bueno, ojalá. Metimos de un reto ahí, tenemos que ganar el que tenga mejor cuerpo en la oficina, o sea, sea creador a un dinerito. Oye, la siguiente, métenos. ¿De una? Porque nos hace falta. ¿De una? Sí, comenten ahí. Hacer un reto y grabarlo. Como que digamos, el que aguanta, yo que sé, unos 15 minutos en la caminadora a tiempo máximo de correr, alguna cosa así. Pero hay que hacer relativo, loco, porque caminar con 60 kilos, más cagado que con 100. Un pique, fa, 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 fa. Y un pita más loco de la caminadora. Ay, sí, gano. Ay, sí. Y el man del smartphone, ¿no? Así que estos influencers se vengan. ¿El peor negocio que has hecho con una marca? El peor negocio, creo que todo, creo que siempre va a ser nuestra primera remuneración con una marca. Sí. Creo que me siento identificado con muchas personas y hasta el día de hoy es como que siento que siguen estafando a las, a las, a los creadores de contenido. Creo que la primera, no, no me siento el peor negocio porque fue el inicio, pero fue la peor remunerada. Creo que fue. Pero crees que fue injusto? Porque desconocía del tema. Claro, claro. Sí, sí pasa. No le culpo a la marca ni a las personas que me metieron a eso, pero fue como que en serio. Fue una historia en TikTok contando todo, como que un mini sketch por, creo que fue por 20 dólares o 15 dólares. No me acuerdo, pero una escuela de intercambios. Ah, entonces fue como que no me siento mal agradecido, pero siento que fue como que el peor negocio. Yo creo que estamos hablando de eso. Yo estudio marketing. Ya, entonces me he dado cuenta que la mayoría de creadores de contenido viven bajo el canje. Ya y eso está como que relativamente mal y eso nos está quemando absolutamente a todos. porque el hecho de que el otro día me escribió una cervecería, una cervecería y me cogió y me dijo como que yo te voy a dar por un año. Quiero que seas embajado, embajador, perdón, embajador de esta marca. Y nosotros te vamos a dar 92 cervezas mensuales para que tú crees contenido, cuatro videos o cuatro historias. Llámame. Fue como que ok, bacán y el kushki. No, loco, les invito a mis panas y dólar, caigan, chicha, mente de tiburón, mente de tiburón. Entonces fue como que no es, no es justo porque no vives de canjes, loco. O sea, tú vives del dinero, háblame ambicioso, dime con lo que quieras. Entonces el típico creador de contenido, el influencer, no quiero faltar al respeto, simplemente quiero que abramos todos los ojos porque nos seguimos quemando entre este mundo. Es como que cojo aquí y digo hola, estoy aquí en las hamburguesas del Mateo Balseca, vengan a comer. Porque te regalaron 50 dólares en comida gratis, es como que ya. Y en la próxima semana. Hola, me encuentro aquí en las hamburguesas del Valentín y chesco. Pana, aquí mismo estás apoyando, loco. O sea, como dijo mi papá, me enseñó, me dijo si vas a acostarte con una prostituta que sea la mejor. Pana, es así, güey, o sea, es así. Entonces tú tienes que sacarle el jugo a la marca y hacerlo mejor y llegar a un acuerdo bacán. Mejor y peor creador de contenido, quiteño. El peor, Mateo Balseca. No, no podría decir porque no tengo, así que me tomaría un shot. Muy bien, perfecto. ¿Y el mejor? ¿A quién consideras? Nosotros. Bien. Nosotros, démosle ahí. Ya estoy ebrio. No, no, no. Salud, salud, salud. Perdón, coach, discúlpeme, pero. Vamos ahí. Y, Anito, la situación más incómoda que te ha pasado con alguien, no puedo llamarla fan, tal vez como que alguien que admira tu trabajo. O sea, que te has encontrado tal vez en un centro comercial o por la calle. Lo más incómodo que te ha pasado con alguien, a ver, lo más, no fue, bueno, sí, un poco incómodo por la historia. Fuimos a, fuimos a Ibarra y estábamos presentando un evento y al rato que salimos se me acercó un man, creo que tenía 19 años y me dijo, loco, me puedes súper educado. Me dijo, ¿me puedes regalar una foto? Le digo, claro, con mucho gusto. Cogí así y me dijo, loco, gracias, en serio, no sabes lo que causas de mí cuando yo veo tus videos. Le digo, chuta, cuéntame, ¿puedes contar algo? ¿Qué te pasó? Me dijo, loco, por no alargarte la historia y no aburrirte mucho, hace unos dos meses mi papá nos abandonó y estaba súper triste. No sé por qué nos abandonó, no sé si fue a comprar cigarrillos con todo respeto. A las marcas de cigarrillos. A los papás. No, es algo. Yo creo que el humor no tiene barreras. Yo creo que es algo. Ah, bueno. Y se acercó y me dijo eso. Entonces yo cuando vi tus videos de esa misma noche, creo que fue a los dos días, me salieron tus videos y me quedé enganchado. Y cada que extraña a mi papá, a mi amigo y a mí, Novi Man, me coge y me dice, loco, me salvas. O sea, que eres mi salvación, loco. Y te agradezco por eso, porque como que me dijo, reemplazaste la ausencia de mi viejo. Dijo así, yo veo tus videos y me siento súper fresco. Y nos abrazamos, me dijo y le di unos consejos. Me dijo, loco, gracias por tu humildad. No pensé que me ibas a aconsejar de esa manera. Digo, loco, la vida es dura. La vida es así, ta, ta, ta. También tampoco es que me siento una persona vieja, pero también he sufrido, he pasado por cosas. Y le pude contar de mis experiencias y de las cosas que dale, papi, cómo te golpea la vida. Tú tienes que recibirla. Y me dijo como que gracias. Entonces eso fue como que un bastante, bastante incómodo, porque no me imaginé que eso puedes crear a las personas. Puedes llegar a las personas con tu contenido, cachá. ¿Quién fue la última persona que buscaste en Instagram? Y muestra la evidencia. La última persona que busqué en Instagram es... Este creador de contenido de Guayaquil, el Huicaldas. Huicaldas, no sé si le conocen. Déjame verle, perdón. Quería ver un video de que me salió en TikTok y quería verle. Ah, lo conozco por rostro. Sí, sí, sí. El... Huicaldas, algo así. No puedo ni pronunciarlo. Elu Caldas. Elu Caldas. Muy bien, sí. Aquí va a salir la foto. Elu Caldas. Muy bien. Ese es. No mentía, no mentía. Y la siguiente es... ¿Qué debe hacer una chica para ya no gustarte? Aparte de la infidelidad, ¿qué debe hacer para ya no gustarte? Pero la infidelidad me gusta. Me gustan los caldas. ¿Qué debe de hacer? Yo creo que baja puntos la higiene, loco. Sí. Yo creo que baja puntos la higiene. ¿Te consideras tú una persona muy higiénica? Sí, sí. Dentro de lo normal. Sí, o sea, es como que eso. Y yo creo que la segunda es... Que no tenga iniciativa. No me gustan mucho las chicas que no tengan iniciativa. Simplemente me gustaría tu iniciativa. No esperes de que yo tenga que decirte, oye, salgamos. O no esperes que yo te diga, quiero verte. O no esperes que yo te diga... No, no hablo de invitaciones a comer o por el pago. No hablo de eso. Hablo de tu iniciativa. Como que... Hoy, pásame bien. ¿Puedes? Ajá. Oye, es como que, oye, nos podemos ver. Tengo libre. No, esperan. Como que te mandan... Ahí hablamos de las indirectas, loco. Hola, ¿qué estás haciendo? Y la manta dice, no tengo nada que hacer. Estoy aburrida. Y ahí la manta se espera que vos digas, ah, estás aburrida. Yo le digo, ve Netflix. Cacha. Conmigo. Ve mis videos. Entonces me gustaría. Como que, oye, no tengo nada que hacer. Tal vez podemos salir el día de hoy. Ah, de una. Como que un poquito más directa. En vez de dar vueltas al asunto y llegar al gran. Entonces creo que me gusta bastante la iniciativa de las chicas. Muy bien. Con eso acabamos del segundo segmento de preguntas y vamos a la ruleta que... Yo quiero ver esa ruleta. Mírale, niño, mírale. ¿Por qué? No, estamos actuales. Es una ruleta online. Más que toma dos shots. No, joder. Qué bebé. Salud, salud. Tú pégate dos y me pego uno. Ya, recho. Como compas. Muchas gracias. Gracias, coach. No, yo me pego este vaso de agua. Salud, salud, salud. Del uno al diez. ¿Está chumado ya? ¿Bien o no? No, bien, bien. Está fresco. Es que ahorita es el cuarto shot, creo. Sí, estoy bien. Y el niño empieza a llevar con el niño. El niño raro está fluto. Ya. Empezamos con el tercer segmento. Sí, sí, sí. Los dos me pedí ahorita. En cámara está. El tercer segmento le empezamos. El comentario hater que más te ha dolido hasta el momento. Chuta. Creo que no. Creo que. Creo que al principio duele eso. Pero ahorita el comentario más. Sí. Eso es tomar. Eso es shot. Ah, ok. Claro. Entonces tengo que decir el comentario en sí. Sí. O sea, lo que más te ha dolido en un comentario que te dijeron. Creo que el comentario como que me dijeron, creo que me dijeron como que tú crees, tú crees que das chiste, dedícate a otra cosa. Ese fue el comentario que me han dolido. Pero si te pegó, dijo vea. Sí, cuando estaba empezando, sí. Ahora ya comentan y es como que, bueno, loco, está bien. Ese creo que fue. Perfecto. Oye, es que sí duele, loco. Claro, ¿no? Al principio duele. Vos tienes que tener una personalidad. Sí. Imagínate en mil chompas. ¿Qué es lo que no te gusta en la hora del delicioso? ¿Qué es lo que no me gusta en la hora del delicioso? Que mi tío se vaya. Que mi tío no se bañe. Que no se bañe. Que no tenga la iniciativa. Yo creo que sería que quiera tener el mando ella. Que quiera tener el control total. Entonces te consideras tú en la hora del delicioso. Dominante. Dominante. Entonces si te topas con dominante, dominante, dices como que hijo de pucha, no te gusta mucho. Sí, sí puede ser dominante, dominante, pero déjame el 51 y tú el 49. Ya, ¿me entiendes? Déjame ganar, nada más. O sea, me gusta dominar más que me domine. Muy bien. Perfecto. Eres invisible por un día, ñaño. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que haría? Sí, invisible por un día. Ser invisible por un día. Yo creo que me... Chuta, loco. Qué difícil pregunta, loco. Yo creo que... Yo creo que siendo invisible iría a robar un banco. Sí, un banco. Sí. Muy bien. Invisible. El líder se ve bien. Qué banco. Tú qué harías. Yo, acompañarte. Pero vos no eres invisible. El siguiente es... ¿Cuál crees que es el mayor delito que has cometido? ¿Delito? Sí. ¿Qué consideres delito, no? Así como que... Es lo mayor que he hecho que digo, puta, sí. Sí fue medio ilegal. Desde pequeño, yo me vi en un barrio. Y yo me llevaba súper bien con los policías del retén. Y les robé la palanca del PlayStation. No, le robaste. Sí, es que se me dañó la mía. Ya. Entonces... Y nunca te cacharon. Nunca me cacharon. Nunca me cacharon. Porque cogió y estaba esa palanca. Y fue como que esa palanca no la usan. Y fue como que cogí... Y fui un delincuente. Robaste en una PC. Es un nuevo nivel. Los nantes jugaban PlayStation ahí, loco. Entonces más tenían una palanca y les robé la palanca. Qué loco. Sí, loco. Lo que más me sorprende es que los chapas tienen un play. Siempre tienen un play en la PC, weón. Y la última para cerrar este segmento de preguntas sería... ¿Te has besado con un hombre? No. O sea, verás lo que pasó hoy con este tarado con el que hago videos. Estábamos viendo el partido de Holanda-Ecuador. Y nos excitamos. Loco, y casi... Y mete gol Ecuador. Y festejamos. Y el rato que me doy la vuelta, pum, nos damos el pico. Y fue como que... ¿Qué te pasa, weón? Y ahí fue como que nos dieron el pico. Ah, pero fue un golpe más que... De ahí no, no, no. Nada así de borracho, ni de fiesta. No, no, nada que ver, nada que ver. Muy bien. Pasamos a la tercera giro de ruleta. Ahí te sale otra vez de ti. Ajá. Verga, no, ya no mal. No, ni fregando. Ley de la atracción. Hijo de... ¿Qué? ¿Qué? Todos dos shots. Tú también, ¿no? Todos, 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 dos shots. Qué beba. Bueno, ve, se ve. Bueno, empecemos esto. Ahorita pasamos ya al último segmento de preguntas que van un poquito más fuertes. Entonces, necesitas a Gallo. Yo pensé que estaba... Salud, salud. Pensé que ya estaban fuertes, loco. Salud. Ah, son dos, son dos. He caído presas ya por estas preguntas. Y sin robar palancas. Era palanca de Play 2, loco. O sea, yo tenía creo que 11 años. Menos, 9 años. Salud. Soy un delincuente. Perdón. Ay, Dios. Entramos al último segmento de preguntas con la pregunta que dice... ¿Qué es lo más inesperado que te ha pasado a la hora del delicioso? ¿Qué es lo más inesperado? Sí. ¿Qué dijiste? ¿Cómo así? Una chica me dijo que le escupa. ¿Ya? ¿En dónde? Escúpeme, escúpeme en la cara. Dios no te esperaba. Era como que... No, no me esperaba. Dios quita, Dios da. Y ya, loco, solo le gargají. No, mentira, no. No sabía, no sabía qué hacer. Ni siquiera, solo le explicó. Tú. Ay, tantito, me trajé tu chicle. ¿Lugar más raro en donde lo has hecho? Ay. ¿Recuerdan del OPC? Con mi tío. En ese OPC pasaron cositas. En el cine. ¿En el cine? ¿A qué edad? A la edad de 22 años, si no me equivoco. Sí. Porque estaban solos en la sala. Relativamente estaba solo en la sala y no sé, algo pasó y sucedió en el cine, en la sala de cine. ¿No estabas abuevado? Sí, pero creo que la adrenalina me ganó, loco. Sí. Sí, 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 no voy a mentir. Ese es el lugar más raro. Viendo qué película era, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo de la película. No me acuerdo de la película. Me acuerdo de muchas cosas, menos de la película. No, no creo que era. En el cine, perfecto. Si pudieras pasar una noche con un influencer y con todo su consentimiento, ¿quién sería? De aquí de Ecuador. De aquí de Ecuador, sí, de aquí de Ecuador. No. Ay. Ah, qué difícil, loco. Qué difícil, loco. Jonathan Estrada. No, mi tío. El tío Renato. Me parece muy guapa Ale Jaramillo. Ah. Ale Jaramillo, sí, es la chica de Guayaquil, sí, ¿no? Ajá. Me parece simpático. Entonces, ¿con ella? Con ella. Muy bien. ¿Edad y con quién fue tu descoque? A los 14 años fue mi... Fue mi descoque con una chica llamada Maverick. 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 ¿Dónde era? Era de Manaví. Toctiuco. Maverick Zambrano. No, se llamaba Maverick. Y esa fue mi primera vez. ¿Ella 14 igual o mayor? Ella igual tenía, creo que 15 o yo 14 años. Esa fue la primera vez de los dos. Los dos fue nuestra primera vez. ¿Cómo te fue? ¿Consideras que fue especial? ¿Fue hecho más a...? ¿Puedo contarlo? Claro que sí, por supuesto. No tenía preparado que pasara. Nos empezamos a besar. Estábamos en la casa de un amigo. Él vivía relativamente solo. Era como tipo foráneo. Él estaba saliendo con otra amiga del colegio. ¿Tipo foráneo a los 14? No, el man creo que tenía ya 18. Y lo vivía solo. Y nos quedamos en la casa de ella porque ella se llevaba con él. Y fuimos a la casa de ella. Y al rato de los ratos empezamos así. Y ella me coge y me dice, ¿las has hecho? Le digo, no, te juro que no lo he hecho. Me dice, no, te prometo que sí, las he hecho así. Entonces digo, no, no lo he hecho. Y le digo, ¿estás lista? Me dice, ¿quieres? Ponte protección, me dice. Le digo, está bien, me voy a poner protección. Un estampo del Divo. Del Divo Martínez aquí, güey. Y le coge y le digo, está bien. Y el rato que me voy a colocar, no me funciona, loco. No. La protección. Y me quedo así. Y ella me dice, no, yo sí lo he hecho. Me dijo, sí, yo sí lo he hecho. Digo, está bien, pero yo no lo he hecho. Y se da la vuelta. Y me dice, ¿me avisas cuando te funcione? Y se da la vuelta. No, más presión todavía. Loco, yo sí como que. No, no podía hasta que ya. En medio se puso ahí turbo. Me coloqué. Lo hice. Y el rato que, perdón, estaba así. Me coge y me dice, ¿en serio no eres? Le digo, te juro que no me hice. Porque yo tampoco. Y yo también me quedo así como que lo hicimos. Fue corto tiempo. Me quedé súper nervioso. Seguí las instrucciones de la protección. No sabía qué hacer. Me asusté. Y fue como que. No fue ni lindo ni raro. Fue como que. ¿Qué pasó? Ya hice mi primera vez. ¿Qué dices? Me siento suyo. Y ya. Eso fue mi primera vez y ya. Qué loco. Y desde ahí no he vuelto a ser. De ahí nació el niño raro. De ahí nació el niño raro. Oye, ¿y no has visto? ¿No has tenido contacto con Maverick desde ahí? No, no, no. No he tenido contacto con ella. Supe que ya. No, película. Sí, suena. No es un problema. Suena. A Houston. No has tenido entonces. No. ¿Dónde estás Maverick? Si nos ves, salúdale al Berchito. Y la última pregunta antes de pasar a las preguntas del público es. Fantasía que aún no hayas cumplido. A la hora, obviamente. De el sin respeto. Fantasía que no he cumplido. Creo que sería. No lo sé. Creo que. Hacerlo con una asiática. Con una asiática. Asiática guapa. Con dolores asiáticas. Con una asiática. De esas guapas que te digan Cochimil. Eso es. Muy bien. Eso sería una fantasía. Y vamos ahí antes de pasar a las preguntas del público. Eñito, date viendo. Cabe, date viendo. Mate shot, mate shot. R. Qué bestia. O sea, qué bestia. Está peor que. Es la primera vez que pasa esto. Sí, es la primera vez. Loco, tengo full suerte. Tengo full suerte. Te pregunta XKSS. ¿Cómo fue que inventaste al personaje del niño raro? Es una mezcla. Es una mezcla de varias personas. Sí. Sí. ¿Quién es? Pero muchas personas creen que me. Que eso ya lo dije en unas historias. Creen que me estoy burlando de las personas con retraso. Ya va muy allá de cómo tú lo tomes del niño raro. Porque es una persona que te habla con un conocimiento que no todo el mundo lo habla. Las palabras no tan comunes las saco de mi sobrino Franco. Saludos, sobrino Franco. Familia Cris TV. Es que él habla así. Él habla así como que mi cuñada le ha enseñado como que de distinta manera. Le ha educado de distinta manera. Entonces él dice como que tío, ¿me puedes dar un emparedado? Son los videos de YouTube. Sándwiches, perdón. Sándwiches, sándwiches. Los calcetines. Los calcetines. Me voy a generar sin calcetines. El otro día estaba en el cuarto de él y me dice como que tío. Me dice tío, retírate de mi habitación. Retírate de mi alcoba que me quiero cambiar. Ok, entonces fue como que bacán. A él le gustan mucho los dinosaurios. Después los seguidores le dieron sentido de lo que yo hago así. Como que de ti, reyes, cuando fue el primer video, cuando ni siquiera yo tenía idea de lo que hacía. De Poshy te pregunta. ¿Alguna vez te has vacilado a una mayor? Yo quiero saber cuál ha sido el rango de edad. El mayor, la mayor persona. ¿Qué? La persona más mayor que te has vacilado. Yo tenía una vez 18 años y vacilé con una persona de 30 años. De 30 años. Eso fue lo mayor que he hecho. Morales Milena te pregunta. ¿Has cruceteado a algún amigo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A quién? No, no. No, digo nombre, no. Sí, me arrepiento por eso. La cagué. Hablé con mi amigo. Le considero uno de mis mejores amigos. Me dio una segunda oportunidad. Se portó súper del putas conmigo. Le conté. Lloramos cuando nos abrazamos. Porque no estoy justificando al alcohol. Porque fue en esa etapa. Y le dije, loco, la cagué. Le conté. Me dijo, sí, esto es así. Y lo que me enojó es que la chica quiso hacerme ver mal a mí. Pero fue como... Parte y parte, dices tú. No, sino que un beso es de dos, ¿no? O sea, entonces ella dijo como que no, que él me quiso besar y todo. Entonces, el lobo cuenta la historia y la caperucita es la distinta, ¿no? O creo que ya estoy ebrio. Creo que es al revés. Si caperucita cuenta la historia, el lobo es del malo. Tú tienes sentido. De ambas lugares soy igual. Entonces fue eso. Reconocí el error y eso fue lo que sucedió. Sí. El Geracho te pregunta. ¿Crees que tu hermano, para aquellos que no conocen, el hermano de Berche también es creador de contenido? Cris TV. Síganle ahí. ¿Crees que tu hermano es mejor o peor creador de contenido que tú? Le considero una persona mejor porque el hecho de que tenga que sacar información real y que sus videos demoren más. No estoy desmenospreciando a los míos. Entonces yo creo que el de él es mejor que el mío. Solo que las personas consumen el morbo más que algo informativo. Entonces le considero mejor a mi hermano que a mí. A mis dos hermanos que igual hacen contenido. Perfecto. ¿Eres feliz haciendo lo que haces? Te pregunta Nicolás Benelcaza. Muy, muy feliz. Sí. Soy una persona muy, pero muy, muy feliz. Lo que os ha cambiado bastante mi estado emocional. Todo. Todo me considero una persona feliz. ¿Tú te consideras feliz con lo que haces? No, mentira. Vergo. No, sí, sí, también me siento muy bien, excepto por tomar a las 10 de la mañana. De ahí todo lo demás. Muy bien. So punto Juan Diego. Te pregunto que de hecho es el podcast de dos rubias. Un abrazo. ¿Qué creadores de contenido te parecen bacanes? De aquí de Quito. Ajá, de Ecuador. De Ecuador. Sí. Me gusta bastante su contenido. De aquí del del changuito. De aquí del del darambiendo. Me gusta bastante igual dos rubias. Eso me hace un cague de risa, loco. Son buenos, son buenos. Y qué más me gusta creadores de contenido. Igual mis hermanos me gusta bastante. Mi hermano tiene el canal BM Racing, que es de carros. Me gusta bastante mi hermano, que es más informativo. Es un estilo visitando lugares en la ciudad. Chris TV. Me gusta bastante creadores de contenido como este man del Ismael del Sur. Como graba con la mamá. Ese contenido me parece súper bueno. Sé que es actuado, pero me parece súper, súper bueno. Y para cerrar, Mateito Nieto 16 te pregunta, ¿Cuál ha sido tu peor palo que has tenido? Exactamente. El palo encebado. El peor. Loco, qué difícil. Creo que me va a pegar un shot. Sí, muy bien. Primera vez creo que una pregunta del público. Del público. Así es. Bueno, ya te va. Te va a acompañar, te va a acompañar. Ya estoy picado ya. Salud. Salud. Hoy no hemos tomado mucho, ¿verdad? Hoy sí nos quedamos. Qué bueno. ¿Se han bajado la botella alguna vez? Está full veces, güey. Se acabó la botella. El caca. ¿Qué caca es el caca? Qué bestia, ese episodio fue terrible. O sea, no estuvo muy bueno, pero salí Pluto, Pluto. Salí Pluto, Pluto. Grabamos luego un exclusivo en el cual... Y se acordaba. No me acordé que grabé, güey. No me acordé que era... No hay un exclusivo para hoy. Sí hay, pero no grabamos. Sí grabamos. Y somos dos borrachos hablándonos aquí, pero creo que... Puta, no, es que vos eres increíble, loco. Son 10 minutos de eso, creo. Pero qué vergüenza, loco. Pero bueno, con eso creo que podemos cerrar este segmento. Ercho, muchas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Estoy en las redes sociales como Berchomán. Síganme en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. En todas las redes sociales. Apoyen el contenido. Igual darán viendo el changuito, todo un poco. Sigan su contenido y hay que apoyarnos entre nosotros. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti, Anito. Muchas gracias, de verdad. Haces... Ya sabes, ¿no? Haces que hablar de risa con tu contenido. Realmente yo la paso muy bien. Siempre estamos hablando con Valentino de los videos que haces. Y es un gusto tenerte por acá. Gracias por estar aquí. Recuerda comentar, suscribirte, darle like y hacer todo lo que se hace aquí en el contenido de YouTube. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Yo soy Mateo Punto Valseca. Valentino está como Valentino-Andretti. Y Majo está como soy Majo Reina. Entonces ya nos pueden ver ahí. Y nos vemos en dos semanitas. Oye, una pregunta. ¿A la Majo le saludo con beso o con la mano? A la Majo con beso en la boca. En la boca. Era una pregunta incógnita que quería saber. Nada más, Majito. Igual, del putas. Ya, nada más. Quería quitarme esa... Ya. Queda grabado. Para todos. Para todos. Con beso en la boca. De repente la Majo el siguiente martes. Oye, la gente me está besando. Me topa en la calle y me besa, loco. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en dos semanas.